Bienvenidos al 13º Congreso Latinoamericano de Investigadores de Comunicación. Como parte de las actividades bianuales de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa celebra en México esta 13ª edición del Congreso que lleva por título Sociedad del Conocimiento y Comunicación, Reflexiones Críticas desde América Latina. Evento que congrega en este espacio a más de 800 participantes tanto nacionales como internacionales. Esta mañana nos honran con su presencia el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad Coajimalpa y profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación. En representación del Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana, el maestro David Alejandro Díaz Méndez, director de Comunicación Social de la UAM. La doctora Delia Krovi-Drueta, presidenta de ALAIC. Y la doctora Caridad García Hernández, secretaria de Unidad y profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Según la convocatoria, este XIII Congreso de ALAIC coloca el tema bajo una mirada analítica que permite descubrir los desafíos que cada entorno nacional presenta ante el proceso de construcción de la sociedad del conocimiento. En este contexto, solicitamos a la doctora Delia Krovi-Drueta, presidenta de ALAIC, nos dirija un mensaje. Buenos días a todos. Doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Maestro David Alejandro Méndez, representante del Rector General de la UAM. Estimados colegas del campo de conocimiento de la comunicación de América Latina. Gracias por compartir este XIII Congreso de ALAIC, que tiene como sede la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, a quien agradecemos a su rector y a toda la gente que ha estado colaborando de una manera muy, muy completa y entregada en estos días para que este Congreso sea una realidad. Por tercera ocasión, México alberga un Congreso de ALAIC. El primero fue en 1994 en Guadalajara, el segundo en 2008 en el Estado de México y este tercero en la UAM Coajimalpa, que nos cobijará durante tres días de trabajo intenso y que esperamos sea enriquecedor para la comunicación, así como para cada uno de ustedes en lo personal. Al hacer un análisis de la historia de ALAIC, de los congresos y sus temas, podemos identificar tres momentos o etapas. La primera de búsqueda de identidad, la segunda en la que los temas de investigación se diversifican y esta tercera en la que la revisión de nuestra agenda está marcada por una mirada crítica. En todas ellas, México ha estado presente organizando un Congreso y de este modo respondiendo a los interrogantes que el campo de la comunicación nos plantea en distintos momentos. Desde sus inicios como organización, ALAIC ha procurado que sus congresos sean un espacio para generar e intercambiar ideas, siempre con la meta de fomentar trabajos regionales, conjuntos que contribuyan a enriquecer la comunicación. En este treceavo Congreso vinculamos sociedad del conocimiento con comunicación. El propósito es acercarnos críticamente a un proyecto social complejo y multidimensional que en muchos puntos entra en contacto con la comunicación. La realidad nos ha mostrado que los presupuestos teóricos de la sociedad del conocimiento suelen distanciarse mucho del contexto en el que se plasman. Al asentarse en sociedades desiguales y carentes de equidad, el modelo se aleja de amplios sectores poblacionales. Las metas y programas desplegados para alcanzar el acceso universal a las tecnologías digitales han demostrado ser limitados para superar esas desigualdades. Esto nos llevó a plantearnos desde la convocatoria una serie de preguntas que intentan abrir el debate sobre aspectos diversos de este modelo social. Para llegar al día de hoy, 5 de octubre de 2016, fueron y son muchas las personas e instituciones que han puesto en este encuentro lo mejor de sí. Recibir a académicos de 17 países con trabajos que compartiremos en conferencias, paneles, 19 grupos temáticos, 5 talleres y 2 grupos de interés, así lo exige. Como ha sucedido en los últimos encuentros de ALAIC, abrimos desde el lunes con 8 actividades precongreso y tendremos también una posterior al evento. Se presentarán 45 libros, una producción amplia que indica el fortalecimiento de la investigación en la comunicación, pero lo más importante, lo que ha sido eje y sustento de esta asociación es la labor que realizan los grupos temáticos, 19 en la actualidad. Los ponentes, sus coordinadores y vice coordinadores realizan un trabajo admirable para llegar finalmente a cada reunión con propuestas novedosas para dinamizar las discusiones, ofrecer nuevas alternativas en la presentación y reflexión de ponencias. Muchas gracias porque sin la colaboración de todos ustedes, los congresos de ALAIC no serían posibles, son el motor que nos mueve y el aliento para seguir construyendo el campo de conocimiento de la comunicación. América Latina es la región que nos cobija y hermana, en la que encontramos similitudes, pero también historias, culturas y prácticas sociales muy diferentes. Confiamos en que espacios como este 13º Congreso sean propicios para producir encuentros, crear redes de cooperación entre partes, trazar metas comunes a través de acuerdos y proyectos de colaboración. Quiero dar mi agradecimiento por su apoyo a la doctora Esperanza García, titular de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa, al maestro Luis Rasgado, jefe del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, que han colaborado en algunas cuestiones de este encuentro. Y desde luego mi agradecimiento personal y muy afectuoso a Eduardo Peñalosa, rector de UAM Coajimalpa y también un participante de alguno de los congresos de ALAIC en el grupo Comunicación y Educación. Gracias Eduardo por la hospitalidad, por todo el apoyo que hemos recibido en este tiempo y gracias a todos los participantes, a coordinadores, vicecoordinadores y a los organizadores de este encuentro. Muchas gracias y disfrutemos de ese espacio muy agradable de la UAM Coajimalpa. A continuación, el maestro David Alejandro Díaz Méndez, representante del rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, hará uso de la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector en la unidad Coajimalpa. Doctor Adelia Crovidrueta, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Doctora Caridad García Hernández, secretaria en la unidad. Miembros de nuestra comunidad universitaria, apreciados invitados, señoras, señores. Con un saludo y la encomienda de nuestro rector general, doctor Salvador Vega y León, me permito transmitir su interés porque nuestra Casa de Estudios se lleven a cabo eventos de esta naturaleza, cuya calidad académica y carácter internacional permiten el intercambio de experiencias sobre un tema toral en el desarrollo armónico de las sociedades, la comunicación. Porque con el paso del tiempo, todos estaremos de acuerdo en que el papel de la comunicación en todas sus formas y niveles, ha tomado un rol protagónico ante la velocidad con la cual podemos enterarnos prácticamente de cualquier hecho, independientemente del lugar en que este suceda. Aún con esto claro, comunicar en el siglo XXI es más difícil que nunca, en contra de lo que pudiera pensarse. Cada vez son más los soportes que deben tenerse en cuenta y cada uno de ellos requiere una gestión diferente de los contenidos, convirtiendo la comunicación en un reto sumamente atractivo para los interesados en el tema. Lo que aquí se hablará, ofrece a la audiencia la posibilidad de formarse un panorama más preciso en temas como la construcción del campo comunicacional ante la sociedad de la información, el derecho a la información y las políticas públicas, las nuevas narrativas digitales, la socialización del conocimiento científico en el área digital, comunicación e interdisciplina y los escenarios y desafíos de la sociedad de la información. Particularmente importante, contar con la presencia de especialistas de todo nuestro continente, escucho el dato muy muy gratificante, 17 países. Sin duda, estos diálogos se enriquecen y permiten conocer otros paradigmas y su eventual aplicación en nuestros propios espacios, una oportunidad que no debemos pasar por alto. Finalmente, resaltar el carácter académico de este congreso, pues debe reconocerse que esta área del conocimiento es tristemente una de las más golpeadas y manoseadas por prácticamente cualquier persona, pues se habla y se opina de comunicación como si fuese cualquier asunto o como si su desarrollo y aplicación fuera algo meramente de instinto o de casualidad. La profesionalización de la comunicación sigue siendo, aún con los esfuerzos institucionales y de universidades como la nuestra, una asignatura pendiente. Por todo lo anterior, hoy debemos celebrar la organización de este espacio con la convicción de que los siguientes tres días brindarán resultados concretos que cambiarán la percepción del quehacer comunicativo, orientando los esfuerzos hacia nuevas rutas, innovadoras, pertinentes, actuales. Un privilegio para la unidad Coajimalpa y para toda la Universidad Autónoma Metropolitana, albergar el XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de Comunicación, Sociedad del Conocimiento y Comunicación, Reflexiones Críticas desde América Latina. Reiterando el saludo de nuestro rector general, doctor Salvador Vega y León, auguramos sin duda el mayor de los éxitos. Muchas gracias, muy buen día. Finalmente, le solicitamos al doctor Eduardo Pañalosa Castro, nos dirija un mensaje y declare inaugurado este XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de Comunicación. Claro que sí, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos los que están aquí, que engalanan a la unidad Coajimalpa, que me parece que es muy importante su presencia hoy aquí. Ya tendremos el desenlace de este magnífico evento, que es uno de los congresos más importantes de una de las divisiones de esta unidad, que es la División Ciencias de la Comunicación y Diseño. Doctora Delia Krovi-Drueta, que es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, maestro David Alejandro Díaz Méndez, director de Comunicación Social de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora Caridad García Hernández, secretaria de la Unidad Coajimalpa de la UAM. Distinguidos todos, académicos, órganos personales, organizadores de este importante evento, estimados académicos de la UAM y de todas las instituciones participantes en el Congreso, estimados alumnos de licenciatura y de posgrado en estas especialidades, bienvenidos todos, todas. En primera instancia, quiero dejar claro que para la Unidad Coajimalpa de la UAM es un privilegio ser sede de este décimo tercer Congreso Latinoamericano de Investigadores en Comunicación, que lleva por tema, por título esta vez, Sociedad del Conocimiento y Comunicación, reflexiones críticas desde América Latina. Este evento congregará en este espacio a entre 600 y 700 participantes, tanto nacionales como internacionales. Ya lo dijo David Alejandro hace un ratito, la doctora Delia Krovi también, de 17 países o algo así. Entonces, es un evento que está realmente nutrido por expertos de diferentes espacios. Quiero decir que esta es una unidad que está en construcción, que si bien tenemos una etapa visible, que es esta que se ve aquí, realmente tenemos un edificio espléndido, que es el primero de un conjunto de edificios que tenemos proyectados para este espacio en el poniente de la Ciudad de México. Tenemos un proyecto de crecimiento en infraestructura que se deriva del plan maestro de construcción desarrollado por el despacho del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que es un extinto arquitecto mexicano emblemático en este país, y también quiero decir que fue el primer rector de la UAM. Seguramente en años venideros verán en alguna otra edición de este Congreso cómo florecen nuestras instalaciones, nuestras ya maduras, ya bien, ya desarrolladas, ya habitables instalaciones, y no quisimos dejar de organizar un evento tan importante como este. Tendremos un crecimiento en infraestructura, en cobertura, etcétera, etcétera, todo lo que implica la responsabilidad de una universidad pública como la nuestra. Para la Unidad Coajimalpa, entonces, este evento reúne una serie de atractivos que lo hacen una celebración muy relevante en nuestro espacio, dados algunas potencialidades como la de construir redes de conocimientos entre grupos con intereses afines, dado el carácter también internacional que tiene este evento, que permite a los participantes trascender fronteras y acercarse a corrientes de pensamiento de vanguardia, independientemente del país donde se desarrollen. También dado el carácter interdisciplinario, que es uno de los pilares de nuestra universidad y en particular de la Unidad Coajimalpa. Dada la trayectoria también del propio evento, que está en su décima tercera edición, y es organizado por una asociación que fue fundada en noviembre de 1978 en Venezuela, y tiene la misión de impulsar el desarrollo de la investigación en comunicación en Latinoamérica, generando la consolidación de una comunidad académica en condiciones de libertad, calidad y colaboración permanentes. La sociedad del conocimiento, por otro lado, es un tema muy importante, fundamental en la reflexión académica, y los procesos comunicativos que la distinguen son objeto de análisis y de estudio desde diferentes grupos en el entorno internacional. Aspectos relevantes como la globalidad, la migración, el desarrollo metropolitano, la inteligencia colectiva, el diálogo y la organización de la productividad en torno al conocimiento, así como las brechas que esto genera, desigualdades, impactos en la calidad de vida en particular, son fundamentales para la reflexión académica. Especialmente en el contexto latinoamericano, se pueden reconocer algunos de los impactos de esta nueva forma de organización socioeconómica, con problemas como el propio acceso al conocimiento, a la educación, a la salud, a la productividad, el análisis y la reflexión conjuntas derivadas del pensamiento crítico y el conocimiento resultante harán que sea importante este encuentro de expertos internacionales. Por esto, esperamos que los asistentes aprovechen al máximo este espacio de diálogo y van mis mejores deseos para que se generen iniciativas para trabajos conjuntos, que se fomente la creación de redes de conocimiento y los vínculos personales o institucionales que contribuyan a enriquecer cada vez más la comunicación. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa es, para todos nosotros, una casa abierta al tiempo. Para cerrar esta participación breve y que tiene sobre todo la intención de darles la bienvenida y de congratularnos en la unidad Coajimalpa por su presencia, quisiera dar por inaugurado este congreso, para lo cual, por formalidad, les pediría si nos paramos y hacemos una inauguración formal del evento. Siendo las 10 de la mañana, con 8 minutos, declaramos inaugurados los trabajos del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores en Comunicación. Les deseo que sea un excelente congreso. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias.